La culpa es de Ryder, no tengo nada que verlo, juro. Llámame, ¿sí? Te echo de menos, Brunito. Señor Díaz, acabé de asegurar el edificio. ¿Todo está bien? ¿Lo puedo ayudar en algo, señor? No esperaba que volviera aquí hoy. ¿Algo que deba saber? ¿Problemas para iniciar sesión? Identidad confirmada. Buenas noches, señor Fox. Así que, al fin me prestas atención. Únete a la fiesta. Haz algo estúpido e Industrias Díaz necesitará un nuevo director. Alfred, estoy en la Torre Díaz. Hay un intruso y tiene a Lucius. Cielos, ¿sabe quién puede ser? El ladrón de identidad, Thomas Elliott. El cirujano. Recuerdo cuando los dos eran inseparables. En cierto modo es así. Reconstruyó su cara con injertos de sus víctimas. Es idéntico a Bruno Díaz. ¿Por qué habría de hacer algo así? Dice que es personal. Voy a averiguar por qué. No haga nada de lo que pueda arrepentirse. ¡Suéltalo! Solo hacemos negocios. No, señor Fox. Tengo un encargo para ti, Batman. Trae a Bruno Díaz. O derribo esta torre. ¿Por qué Díaz? Ustedes eran amigos. La familia de ese ricachón acabó conmigo. Ahora, acabaré con él. Los Díaz te apoyaron. Ah, el gran cirujano Thomas Díaz. Y pensar que era mi ídolo. Hasta que lo fastidió. Hizo cuanto pudo para salvar a tus padres de la crisis. Lamento lo de tu padre. Pero salvó la vida de tu madre. ¡Y me negó lo que era mío por derecho! El auto no se estrelló por accidente. Fuiste tú. Deseabas que murieran. Solo quiero lo que me corresponde. A Bruno Díaz se lo sirvieron todo en bandeja. Nunca supo lo que es luchar por algo en esta vida. O me traes a Díaz. O destruiré esta torre y todo lo que representa. Lo que ordenes, Tommy. Bruno. No puede ser. Debeam. Se pone nervioso. Solo tendré un segundo para desarmarlo cuando me apunte con la pistola. Si me adelanto, matará a Lucius. Si soy demasiado lento, disparará. Lo haré. Mi cara. Lo lamento mucho. Esté tranquilo. Voy a revisar la seguridad. Tranquilo, Lucius. ¿Estás herido? Estaré bien, señor Díaz. Creo que eso me hace un afortunado. No es tu culpa, Lucius. No puedo llevarlo al DPCG. Enciérralo en la cámara. Por supuesto, señor. Yo me encargo. Alfred, tengo a Elliot detenido en la torre Díaz. Cuando esto acabe, lo llevaré ante la justicia. Gracias al cielo. ¿Y el señor Fox? Está bien. Oh, qué gran noticia. Nos aseguraremos de que el señor Elliot se enfrente a la justicia por sus crímenes.